Hey que onda amigos, así es, como vieron en el titulo del video, hoy les voy a estar dando los mejores tips, los mejores consejos para poder ser mejor en esta temporada 4 de Fortnite Con esto de que ya salieron nuevas cosas, nuevos superhéroes, nuevas armas míticas, nuevos lugares, nuevas armas, pues han surgido nuevas estrategias para poder ser mejor en Fortnite y para poder dominar a tu enemigo Así que con un poco de mi experiencia y viendo un poco a los pros jugar en Fortnite, pues he recopilado estos tips que seguramente les van a encantar, así que quédense a ver todo el video Pero bueno, antes que nada ya se la saben, agradecer a todos esos cracks que nos ayudan poniendo el código LUD en la tienda de Fortnite y que seguramente se compraron el pase de batalla con nuestro código Si es que quieren salir en el siguiente video, mándenos una captura de pantalla a nuestras redes sociales y listo, saldrán por aquí, pero bueno, empecemos con el video A ver amigos, seguramente ya se han de haber dado cuenta que los cofres ya no tienen su 100% de probabilidad de aparecer en los juegos en Fortnite en esta temporada Es algo que a mi no me gusta nada, no me gusta nada este cambio, me recuerda muchísimo a esas temporadas en donde caías en tu casa, no te tocaba cofre y te terminaba matando La verdad es que no me gusta quedarme esto a la suerte, así que esto significa que si tú también estás intentando caer en una casa y estás esperando a que ese cofre esté ahí detrás de esa pared Pues seguramente te vas a estar arriesgando a que no esté ahí Entonces lo que yo te recomiendo en esta temporada, sobre todo cuando ya empiezas a jugar un poco más como competitivo, un poco más tryhard Es que siempre caigas en el arma que esté tirada en el piso De esta manera pues tú vas a tener la ventaja de ya no arriesgarte tanto en a ver si está el cofre o no Entonces ya si es que te encuentras una buena escopeta o chance un surfusil, pues bueno vas a tener toda la ventaja para poder matar a tu enemigo Es algo que les recomiendo muchísimo, es algo que los pros van a estar usando en todos los torneos Entonces pues no se equivoquen, no piensen que va a estar ahí el cofre porque en una de esas no lo está y los van a terminar matando Ahora el segundo tip es buenísimo, la verdad es de mis preferidos y tiene que ver con las granadas de impulso y con meterte en cajas cuando tu enemigo no se lo espera Y bueno es muy fácil este truco, lo único que tienes que hacer es que por ejemplo imagínate este escenario Estás peleando con un enemigo, está muy débil, lo dejaste muy débil, le diste un buen escopetazo y se pone en su caja Y por más que quieras, por más que intentes pues por tu ping o por su ping también pues no le puedes reemplazar la pared y no puedes entrar a su caja Entonces esta es una muy buena forma de entrar a la caja de tu enemigo inesperadamente Lo único que tienes que hacer es tener esta caja como están viendo ahorita en pantalla, este es de su enemigo Poner una rampa, hacer una caja como diagonal a ella, poner una rampa y es muy importante abrir esa pared para poder poner las paredes y el techo Y después así poder lanzar la granada de impulso abajito de esa rampa, chequen que estén bien alineados para poder entrar a la caja Si es que no ponen las paredes extras que les dije, no les va a salir el truco entonces tengan cuidado Sigan estos pasos que les estoy diciendo para que les pueda salir bien el truco Es un truco buenísimo que seguramente vas a terminar matando a todos tus enemigos si es que tienes una buena escopeta y si es que los terminas rematando con tu subfusil Así que tenlo en cuenta, seguramente alguna vez te va a servir en un futuro El tercer tip es muy sencillo así que lo voy a intentar decir rápido Como saben la temporada pasada acaban de meter los coches a Forry Y pues con esto si es que tu caías en un lugar en donde pues tenías planeado talar o picar los coches para conseguir metal Pues ya no podías verdad, porque si es que picabas estos coches pues los terminabas explotando y no te daban nada de metal Pero ahora si es que los terminas picando, si te dan un poco de metal La verdad es que muy muy lento pero creo que puedes conseguir como de 60 a 70 piezas de metal Y bueno así puedas salir con mejores materiales para el final de partida Pero bueno, vamonos al cuarto tip Bueno y como te decía el cuarto tip tiene que ver con la pesca La pesca de los nuevos peces que han salido en esta nueva temporada De aquí te lo digo, la nueva meta del juego, la nueva meta de esta temporada es traer siempre peces contigo En serio te digo que tu objetivo en esta temporada es ser Popeye el marino Porque la verdad es que estos peces si te ponen mamadísimo Entonces te los recomiendo muchísimo Y bueno no si sabías pero se puede pescar mucho más rápido con explosivos Que puedes lanzar a los hoyos de pesca Por ejemplo si traes un barco le puedes lanzar de tus cohetes directamente a los hoyos Para sacar todo lo que ibas a pescar si lo ibas a hacer con tu caña uno por uno Pero también sirve con otro tipo de explosivos por ejemplo con los guantes de Doom También puedes mejorar tu caña de pescar de la normal a una pro La que tiene un como bananín de cebo Por lo visto a los peces de Fortnite les gusta mucho el plátano Entonces pues bueno eso está súper bien Y también se rumorea que pescas mucho mejor o obtienes como peces más raros Si es que estás arriba de un barco Pero bueno a ver pasando de esos tips de pesca Quiero mostrarles todos los tipos de peces que se van a poder encontrar Porque son 8 Y bueno en realidad son 9 porque existe el pez de Midas Que te convierte todas tus armas en doradas Pero pues obviamente no lo pude encontrar porque es muy raro Entonces si lo encuentran mándenme una foto a mis redes sociales Pues para ver cómo funciona Pero bueno empecemos con el primero El mini pescado que solo te da 25 de vida Y este es común y no tienes que a fuerza encontrarlo en los hoyos de pesca Después sigue el pescado normal El flopper que también ya lo conocemos Y después sigue esta medusa Esta medusa sirve como un splash Que si hay en este amigo cerca de ti También los va a curar a ellos Es 20 de vida verde o 20 de escudo Nos los vamos a poner Me sube de 63 a 83 Después este pez picante sirve como los chiles También te cura 25 de vida creo que es Y bueno este pues te sirve como un chile No corres muchísimo más rápido Que seguramente les va a ayudar a muchos de ustedes a rotar Sobre todo si estás jugando en arena Que es un poco más como tryhard del asunto Después de este sigue el pez de escudo Que solo pues como dice su nombre Solo te da escudo Entonces bueno vamos a ver cuánto nos da Te da 50 de escudo Es un pez bastante bastante bueno Bueno después sigue este pez sorbo Que ya lo conocemos que te da vida o escudo 50 de cada uno Y después el pescado saltarín Que sirve como las piedras radioactivas Que teníamos las temporadas pasadas Bueno en el capítulo 1 Que te hace saltar más alto Y obviamente pues te quita el daño de caída Y ya por último está este pez térmico Que la verdad a mi no me gusta usarlo Pero sé que a muchas personas si les gusta usarlo Que también te da vida Te da 15 de vida creo que es 15 de vida Y bueno obviamente pues se te pone en la pantalla En este como un perfil térmico En donde vas a poder ver a tus enemigos en blanco Y bueno pues la verdad es que si Este es mucho más fácil De verlos a través de las paredes Entonces aquellos que les gusta tener wallhacks Pues bueno este pez es para ustedes El quinto tip es algo que también se los recomiendo a todos Y que es cuando este En caso de que no te guste la escopeta de carga Y que te guste más la corredera Pues es muy fácil Si es que tienes una rareza muy alta de tu carga La puedes cambiar en una de estas cosas Y literalmente con solo 20 de materiales De cada rareza Bueno pues te vas a poder cambiar A tu corredera Entonces pues la verdad es que Yo que soy de esos que prefiero la corredera Pues yo si la cambiaría siempre Como sexto tip les recomiendo Que siempre que se encuentren Una de estas naves que están aterrizando A lo largo del mapa Que son 3 Bueno obviamente estas naves Siempre van a tener un cofre chetadísimo Adentro de ellas Entonces les recomiendo que pues que lo busquen Y lo encuentren Y además Los secuaces que están cubriendo esta nave Después de que los derriben Pues les recomiendo muchísimo Hackearlos Para que se hagan como tus aliados Entonces tienes como tu escuada ahí de bots Que bueno pues te va a estar ayudando Y disparándole a tu enemigo En caso de que tengas una pelea Es un tip que pues te puede servir mucho En un futuro Entonces tenlo en cuenta Pero hasta aquí amigos Es todo de mi parte Espero les haya gustado el video Espero les haya servido Suscríbanse al canal Denle like Vayan y síganos en nuestras redes sociales Y bueno Estén al tanto de nuestro canal Porque vamos a estar sacando Muchos videos de Fortnite Sobre todo estas primeras semanas De la nueva temporada Entonces pues bueno Si quieren más tips y consejos Quédense en este canal Y nos vemos Hasta la próxima